Estimados hermanos y hermanas en la fe, hoy la Iglesia de Colombia, quien viviese a tantas familias colombianas que perdieron a sus seres queridos a causa de la pandemia. Han sido más de 125.000 fallecidos por el COVID-19 en nuestro país. Hoy queremos orar por todos ellos y por sus familias, golpeadas por su desesperada partida y por el dolor que les ha causado el no habernos perdido acompañado y despedir como se deseaba. Queridas familias en duelo, reciban nuestra expresión de solidaridad conmigo. Una vez más, unamos a todos nuestros hermanos difuntos a la paspa de Jesucristo. Cristo Jesús ha muerto. Más aún, ha resucitado y está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Unidos a Jesucristo en su muerte, confiamos estar unidos a Él en su resurrección. Estimados hermanos y hermanas, permitamos que la Palabra de Dios nos ilumine y consuelo en este momento. Reza así un hermoso himno de nuestra alegría. Dios, en su Palabra, nos revela el decidio de su amor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que habrá en el corazón. Si, aunque dura es la lucha, su Palabra se la avanza suave en el dolor. Si, aunque dura es la lucha, su Palabra es vanza suave en el dolor. La pandemia puso en evidencia lo duro de nuestra lucha y nuestra frágil condición. Somos vulnerables, caducos, mortales, pasajeros. El sanista lo reconoce bien. Los días del hombre son como la hierba. Florecen como la flor del campo. Pero apenas la rosa del viento deja de existir. La Palabra de Dios, en medio de nuestras luchas, salen a nuestro encuentro y nos revela el amor de Dios. La muerte no tiene la última palabra. La vida, manifestación del amor condicional de Dios, es su Palabra, creo. Dice la Palabra. Dios conoce nuestra masa. Se acuerda de que somos párrafos. Él es clemente, compasivo y misericordioso. Perdona, ama y se internece con su cuerpo. Señor, como un padre siempre ternura por sus hijos, el Señor siempre ternura por sus fieles. Su misericordia dura siempre. Su amor es más fuerte que la muerte. Así dice la Palabra del Señor. Así dice la Palabra del Señor. Particularmente cuando hacemos memoria de nuestros fieles y frutos. Y Pablo, San Pablo, lo recuerda. Nada podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Jesucristo, Señor nuestro. Nada, ni la muerte. Dios entregó a su propio Hijo a la muerte por nosotros. Cristo murió, resucitó en tercero por nosotros. Ese es nuestro guiado. Es nuestro poderoso intercesor. El viviente. Jesucristo resucitado. Ahora bien, en medio de la lucha, conociendo y reconociendo el amor condicional que Dios nos tiene, es posible, es posible la lucha, es posible la felicidad. Acabamos de escuchar la enseñanza de Jesús. Las bienaventuranzas son los gritos de alegría de Jesús por la llegada del reino de Dios. Veamos así. Es Jesús mismo, exultando de voz, manifestando su alegría por la llegada del reino. En Jesús, Dios se hace presente, solidario con la humanidad. Él es la buena noticia para los libres y los pobres. Él es la buena noticia, vencedor de la humanidad. Nos manifiesta el rostro de Dios comprometido con la humanidad. Un rostro paterno, solidario, sencillo, capaz de amar hasta el extremo. Sus bienaventuranzas indican el estilo de vida de los que ponen en práctica la humanidad de Dios. Las bienaventuranzas son pistas que nos conducen a la verdadera felicidad. Y exigen de parte nuestra confianza en Dios, decisión, discernimiento y compromiso con el Señor. Queridos hermanos y hermanos, en medio de nuestras luchas, del dolor, pongamos nuestra confianza en el Señor. Confiemos en Él. Sigamos en Jesús. Aprendamos de Él. Llevamos una existencia sencilla, austérica, desbocada, compartiendo la vida con nuestros hermanos más necesitados. Eso fue lo que hizo Jesús. Papa Francisco no recuerda que, ante tanto dolor y sufrimiento, la única salida es ser como Jesús fue ensamada. Compartir el sufrimiento en Él, socorriendo al otro en su momento, comprendiendo la angustia fe, aliviando, aliviando a nuestros hermanos. Dichusos, felices seremos si procedemos de esta manera. Socorramos, protegamos, detentamos a nuestros hermanos. Demos ayuda, sirvamos, perdonemos, comprendamos. Que el Señor, con su palabra, se avance más suave en nuestro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!